¿No es improbable que haya una interna también acá en Dolores? Sí, sí, todo indicaría que va a haber una interna también, porque cada cual va a tener su candidato. ¿Vos irías del sector de Florencio Randazzo? Sí, sí, yo lo he dicho siempre. Yo no doy muchas vueltas, yo no especulo acá. Yo dije siempre, voy a ser candidato a intendente y voy a ser intendente este año. Este año voy a ser intendente, soy parte de este proyecto desde el año 2001. No sé si todos tienen este privilegio que tengo que ser parte del proyecto del año 2001. Los acompañé este proyecto en los peores momentos que nos tocó atravesar. Jamás, cuando nadie nos quería acompañar porque salíamos, ni la familia. A veces lo podemos convencer que estaba Néstor Quillo, nos costaba realmente mucho en el año 2001. Salimos tercero, desde el año tercero salimos. Y ahí lo acompañamos a Néstor, años muy difíciles. Hicimos realmente un trabajo muy grande en todo lo que fue del año 2003, 2004, 2005, 2007, 2008. Conflicto con las patronales del campo, 2009 fui candidato a diputado nacional, 2011 nos tocó también ganar una primaria, la interna del año 2008. Y bueno, siempre dije que quiero ser intendente. Y bueno, interpreto que Florencio Randazzo es la persona que va a continuar el proyecto. Así que esto nunca lo he ocultado. No es que voy a acercar a esto con eso. No, no, no me interesa ser aconsejada, no me interesa nada más que ser intendente. No, 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 no